Muchas gracias y como queda dicho siempre el automovilismo y el motociclismo a través de CBN toda la actividad del turismo competición 2000 que corrió en el extendido circuito de 9 de julio también la actuación de varios pilotos argentinos en el exterior vamos a comenzar entonces con el turismo competición 2000 presentado habitualmente a través de CBN por Ferrea Racing Components Oeste Motors, concesionario oficial Sebel y Portámesis que es la esquina donde de la mejor manera usted encuentra su rover y nos vamos a situar en 9 de julio poco público asistió a la competencia, muchísimo frío, un piso húmedo había llovido hasta momentos antes, una buena carrera se vio sobre un circuito muy veloz, extendido en longitud no largó Bessone que tuvo inconvenientes en los inyectores el dominio total del pointer, Maldonado lo vemos punteando la carrera después iba a haber algún cambio en el segundo puesto precisamente donde estaba Juan María Traverso, ese es Berna donde estaba Juan María Traverso, digo, y fue superado por el otro pointer del equipo conducido por Walter Hernández llegó el momento de las detenciones para cambios de neumáticos y todo quedó de alguna forma por resumirlo, por decirlo, prácticamente igual hasta en ese aspecto mostraron orden y también organización del equipo del Yoyo Maldonado a Juan María Traverso lo recargaron con 20 segundos por este Tamanti así quedó el auto envuelto en una nube de tierra 20 segundos por exceder velocidad en boxes medida que el piloto cuestionó al culminar la competencia duramente, ácidamente el ganador fue el Yoyo Maldonado allí está Gustavito de Ojanesean cada día mejor piloto haciendo un dibujo, siguió en la competencia segundo fue Walter Hernández tercero el Gurí Omar Martínez cuarto Orteli quinto Juan María Traverso lo superó a poco de la llegada a Hernán Bradás con el R19 que hizo un excelente trabajo allí estaban llegando estaba culminando la competencia los festejos en la vuelta de honor se tocaron precisamente en este instante Hernández se despistó había ido sobre el auto de Maldonado así las cosas entonces para una buena competencia del Turismo Competición 2000 Traverso tiene 149 puntos Besones 142 está bastante disputado después le sigue el Gurí Omar Martínez con 117 mientras reiteramos este hecho que diferenció a la competencia Ferrea Racing Components presentó el automovilismo también Oeste Motors concesionario oficial Sebel y Robert Tamesis el concesionario donde consigue de la mejor manera su Robert tenemos más información en algún momento de automovilismo queremos decirle también que la Fórmula 3 alemana Lucianito Crespi un jovencito piloto argentino fue segundo en la clase B y noveno en la general y en el campeonato japonés de turismo allí participó el cordobés Sebastián Martino y terminó ubicado décimo cuarto continuamos muchas gracias gracias